Juan José amigos, un gusto saludarles desde el Zacapu, Michoacán, comentarte que en entrevista con el alcalde del municipio de Cueneo, Ariel Trujillo Córdoba, bueno pues él nos habla acerca de las medidas de prevención que se han tomado en este municipio por el COVID-19. Aquí en esta semana o hace dos semanas cuando ya la SEP ya paró clases y que ya empezamos a ver que la cosa iba en serio, también nosotros empezamos a tomar medidas en donde pues nosotros cumpliendo con las recomendaciones del gobierno y nosotros también las hicimos llegar a todas las comunidades, algunas comunidades, bueno tenían algunos compromisos pendientes que no podían suspender y como en Michoacán hasta el día 20 no había ningún infectado pues también nosotros nos solidarizamos con esas comunidades, pero desde esos días para acá ya no hay reuniones de ninguna índole aquí en la presidencia, en esta semana hace tres días también suspendimos labores a un 80% ya nada más hay guardias, ya solo se atienden casos que sean muy importantes y también pues hemos hecho una campaña de información tanto en redes sociales como con perifoneo, también con panfletos, con folletos, haciéndole llegar a la ciudadanía para que toda la gente ya que no todos tienen acceso a las redes sociales para que lean y vean cuáles son las recomendaciones que tienen que llevar la gente para nosotros hacer este lo que nos toca para no enfermarnos. Yo sé que la mayoría de los casos que se han dado pues empezaron por los exportados, pero bueno como ya esa gente pues tiene contacto con la gente local y pues de ahí se da lo de la propagación. Aquí la información, Juan José, un gusto saludarte desde Zacapo, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.